Tiene la palabra la doctora Analia Ausia, abogada, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Buenas tardes. Antes que me olvide, señor Presidente, quiero comentarle que ya he dejado, tal como usted lo indicó por Secretaría, materiales que voy a desarrollar y además algunos libros para que la Cámara pueda profundizar en el debate en estos días que siguen. Bueno. Muchas gracias. Mi nombre es Analia Ausia, voy a hablar como integrante de CLADE en el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y como integrante de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias. Celebro la posibilidad de este debate y agradezco la invitación que me realizara la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y a la diputada por la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas. Quiero saludar a las mujeres de Irlanda por el logro obtenido que permitirán enmendar su Constitución y ampliar los supuestos de legalización del aborto. Si bien voy a incurrir en algunas reiteraciones, en este caso considero que son absolutamente necesarias y voy a reforzar algunos argumentos que fueron dándose a lo largo de estos dos meses. Uno de los argumentos que quiero retomar y profundizar, si bien ya han sido muy bien desarrollados por otros expositores y expositoras, es un argumento de carácter estrictamente jurídico. Hasta hace un ratito escuchamos también una exposición que sigue negando el carácter constitucional de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Se ha dicho que una ley que legalice el aborto debería ser declarada inconstitucional, que sería contraria al derecho internacional de los derechos humanos y otros planteos por el estilo. Desde mi punto de vista, estos aspectos o estos argumentos son malintencionados, ya que ocultan y tergiversan lo que el derecho expresa con extrema claridad. Legalizar el aborto voluntario no sólo es absolutamente constitucional, sino que no hacerlo coloca al Estado argentino en una condición de incumplimiento de las obligaciones internacionales. Es seleccionado a modo de ejemplo algunas de las observaciones que le han hecho a Argentina en estos últimos años los comités de Naciones Unidas. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer le ha señalado al Estado en el 2016, dice así, que el Comité insta al Estado que vele porque las mujeres tengan acceso a servicios de aborto legal, acelere la aprobación del proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, aumentando el acceso legal al aborto en los casos de incesto y riesgo de graves malformaciones al feto. Así el Comité de Derechos Humanos también en el año 2016 señaló, el Estado debe revisar su legislación sobre el aborto, el Estado debe asegurar que todas las mujeres y niñas, nótese que dice todas las mujeres, no solamente las que pueden pagar, puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones y no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone en riesgo su vida y su salud. Así también el tan discutido y traído acá muchas veces el Comité de los Derechos del Niño que monitorea el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, le ha dicho a Argentina que adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto, en particular velando porque la profesión médica conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de violación sin intervención de tribunales y a petición de ellas. No hay que modificar la Constitución Nacional, sencillamente porque estos tratados y lo que se desprende de ellos integran la Constitución Nacional, se puede no estar de acuerdo con lo que está planteando la posición que ha tomado Naciones Unidas, lo que no se puede hacer es incumplirlos, lo único que faltaría ahora es que digan que Naciones Unidas es genocida y promueve el holocausto. El segundo argumento que quiero refutar es una concepción acerca de la maternidad que ha estado circulando también bastante. Se ha sostenido que la maternidad responde a una esencia femenina que es un regalo de Dios, que es el bien más preciado que la naturaleza le puede brindar a la humanidad. Para sostener esto se han citado pasajes de la Biblia, distintos discursos de carácter religioso. Pero, pregunto, ¿cómo se explica entonces que si la maternidad es propia de la esencia femenina y un regalo que Dios le hace a las mujeres, la misma iglesia que afirma esto admite en su seno el voto de castidad que aplica para las monjas, lo cual conlleva ineludiblemente la decisión de no procrear? ¿De qué criterio de racionalidad, si es que lo hubiere, puede explicarse este doble estándar moral para las mujeres? La explicación de esto sería larga, pero por cuestiones de tiempo la resumo en una sola palabra, hipocresía. El jurista Luigi Ferraioli sostiene que la prohibición del aborto, a diferencia de cualquier otra prohibición penal, equivale a una obligación, la de convertirse en madre, soportar un embarazo, parir, criar un hijo, en contraste con todos los principios liberales del derecho penal. La imposición de la maternidad que anula la autodeterminación de las mujeres y la somete a intereses ajenos lesiona el imperativo ético kantiano, según el cual ninguna persona puede ser tratada como un medio o un instrumento, aunque sea de procreación, para fines no propios. Las personas debemos ser tratadas y consideradas como un fin en sí mismo y no como instrumentos en beneficio de otras personas o de la sociedad. Un minuto. Gracias. La punición del aborto es el único caso en el que se penaliza una opción de vida, la que consiste en no querer convertirse en madre. La prohibición penal no sólo prohíbe abortar, sino que obliga a las mujeres a la maternidad. El derecho penal puede únicamente imponer un no hacer, es decir, el derecho penal sólo puede prohibir comportamientos, no imponer conductas y todavía menos opciones de vida. Las mujeres no podemos elegir nuestra constitución física. Los y las profesionales de la salud sí pueden elegir la especialidad médica a la cual dedicarse. Un profesional de la medicina que no está a favor de la interrupción del embarazo puede elegir dedicarse a una especialidad que no lo ponga en conflictos ni con su conciencia ni con sus valores religiosos. Sin embargo, se pretende que les sea garantizado el derecho a la objeción de conciencia. Las mujeres no podemos elegir nuestro aparato reproductor y como consecuencia de ello, somos quienes quedamos embarazadas aunque no lo busquemos y no lo querramos. Pero se nos niega absolutamente todo y cualquier derecho a decidir sobre el curso del embarazo. Todos los privilegios para uno, ningún derecho para nosotras. Esto es violencia y es discriminación. Tu tiempo, por favor. Sí, ya terminó, señor Presidente. El cuerpo físico de las mujeres, en particular, su capacidad de gestación no pueden seguir siendo tratadas como un campo de discursos religiosos dogmáticos, médicos biologicistas, jurídicos conservadores. No hubo ni hay en la historia occidental ninguna polémica científica, religiosa o jurídica de envergadura semejante respecto de algún proceso reproductivo que incumba a los varones o a sus órganos reproductores como lo hay respecto del aborto. Esto también es violencia y discriminación. Para cerrar, quiero recordar las palabras de una filósofa feminista que ha sido una referente en la lucha por las mujeres, Simón de Buar, quien dijo, nada hay en la naturaleza que justifique un orden social discriminatorio. Este Congreso tiene hoy la posibilidad de sancionar una ley que permita disminuir las condiciones de este orden social discriminatorio que atenta contra la dignidad de las mujeres, nosotras sabemos que en este debate los argumentos feministas ya han ganado. Muchas gracias por su atención.